Mira, 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 mira como se oye esto, mira como suena Sintonía, Onda Cero, 100.0 y a nivel internacional en Radiosurestemadrid.com Como suena El próximo 16 de diciembre en el recinto ferial Juárez Juan Carlos I de Madrid en el Pabellón 7 Oro Viejo, 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 Oro Viejo ¿Quién va a estar de la sintonía de Onda Cero el 16 de diciembre en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid en el Pabellón 7? Ella, la más bella Natalia Sánchez, hola Natalia Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos Otra edición de Oro Viejo, Oro Viejo, Oro Viejo, Oro Viejo, Oro Viejo Otra más y esta es una muy especial porque se cumplen ya 25 años desde que comenzó Oro Viejo con DJ Inano en el año 2002 Así que va a ser un fiestón que seguro que todos los argandeños y todas las personas del sureste de Madrid lo estaban esperando El año pasado este evento ya consiguió congregar a más de 11.000 personas y este año DJ Inano tiene un nuevo reto Porque esperan superar las 14.000 personas Pinchará durante toda la noche en este 25 aniversario de Oro Viejo y se celebra como ya hemos dicho en el Pabellón 7 del IFEMA de Madrid El próximo sábado 16 de diciembre Apuntad esa fecha, eh, 16 de diciembre, tenéis que comprar todos vuestra entrada ¿Cómo compramos la entrada, querida? Pues mira, en la web de entradas a tu alcance y en ticketmaster.com Porque vais a poder escuchar todos estos tipos de temazos ahí arriba Así puedo estar horas y horas, eh, puedo estar cantando esto de... Horas Horas y horas, las que va a pinchar DJ Inano También meses Es oro, viejo, oro ¿Qué temazo, Jorge? Los pies se me van Mira, 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 mira ¿Cómo nos gusta el Remember a la gente del sureste, eh? Bueno, pues ya sabéis que además el IFEMA de Madrid es un gran recinto y podéis ir con coche porque también hay un gran parking Pero si vais a beber, os recomendamos que no cojáis el coche porque hay estación de metro y paradas de autobuses Podéis ir directos y sin ningún tipo de peligro, con toda seguridad Acordaros, el sábado 16 de diciembre en el pabellón 7 del IFEMA de Madrid Y vuestra entrada, pues ya sabéis, en entradas a tu alcance y en Ticketmaster No os lo podéis perder, oro viejo, en el IFEMA de Madrid No te quedes sin tu entrada No te quedes sin tu entrada Reportera de oro viejo Por la sintonía de Onda Cero Y a nivel internacional en radiosuristemadrid.com Natalia Senche Cubriendo el evento El 16 de diciembre En el recinto serial Juan Carlos I Pabellón 7 Oro viejo, oro Canta conmigo, canta conmigo Oro viejo, oro viejo, oro viejo, oro viejo Como te gusta, tú también puedes venir, ¿eh? Allí estaremos Onda Cero 100.0 FM Oro viejo, oro viejo, oro viejo, oro viejo Oro viejo, oro viejo, oro viejo Oro viejo, oro viejo, oro viejo Oro viejo, oro viejo, oro viejo